Mientras en Bruselas, Barack Obama y la cantillera alemana hablan de la crisis en Ucrania, el escándalo que hace meses ensombreció su relación vuelve a ponerse de actualidad. Nos vamos a Berlín para hablar con nuestro corresponsal Miguel Ángel García. Miguel Ángel, el fiscal general ha lanzado la investigación sobre el espionaje estadounidense del teléfono de Angela Merkel. Después de meses de tiras y aflojas con la oposición reclamándolo insistentemente, se llega ahora a esta decisión de investigar el presunto espionaje del teléfono de Merkel y solo del teléfono de Merkel, no de los millones de ciudadanos presuntamente espiados también según los papeles de Snowden, lo que ha levantado aquí muchas críticas. Y la razón es, según el fiscal, que no hay indicios suficientes. El servicio secreto alemán le ha dicho que se han interpretado mal los papeles de Snowden, que no hay tal espionaje masivo. Pero solo el asunto del espionaje al teléfono de Merkel amenaza con poner otra vez a prueba las relaciones entre Alemania y Estados Unidos porque se vuelve a poner sobre la mesa el posible interrogatorio a Edward Snowden, considerado por Estados Unidos como un traidor.